Bienvenido, y comienzan a verse las contadas improvisaciones del gobierno del PRM encabezado por Luis Sabinader. ¿Qué le pasó a Luis ahora? Eso que pasó la tarde de ayer en la capital dominicana no es más que una mayúscula improvisación de técnicos que debieron prever que eso podía suceder. Porque si tú le dices al pueblo, a quienes hacen uso de los medios masivos de transporte en nuestro país, sobre todo en la capital dominicana, que a las 5 de la tarde hay un toque de queda y que hay dos horas de libre tránsito, esos técnicos deben planificar y decirle a la población, incluyendo a los empleadores, a los directores en las oficinas públicas deben despachar en vez de las 5 a las 4, a las 4 de la tarde. Porque si hay un sacrificio generalizado ahora mismo de la población, de los empresarios, debemos asumirlo desde el Estado, desde la administración del Estado, con una buena planificación. Tú no le puedes decir a las 5 y el metro cierra a las 5. Le voy a bombardear el comentario suyo. Pero déjeme concluirlo. Le voy a decir con qué termine. A las 5. No le puedes mandar a cerrar las puertas del metro. Mientras haya gente hay que abrir. Mientras haya gente. Hay que darse vicio. Y si a las 5 de la tarde comienza el toque de queda y hay dos horas de libre tránsito, el metro no se me puede apagar a mí a las 5 de la tarde, coño. Me dio pena, vergüenza y una impotencia ver esa cantidad de doñitas, esa cantidad de gente pobre, humilde, humilde sobre todo. Gente pobre, necesitada, que se ha sacrificado por 10 meses, como dicen. Luchando por mantenerse en su trabajo. Por sobrevivir, José. Por mantenerse en su trabajo, que no lo voten, porque aquí no hay empleo en ninguna parte. Y que el empresariado no le puede ahora mismo proveer transporte porque el empleador no está en condiciones luego, luego de durar, perdiendo dinero, 10 meses. Porque hay mucha gente de esas que por preservar el empleo ha hecho sacrificios sobre humanos. Hay un empresariado sacrificado. Hay otro que no, que se han hecho multimillonarios en medio de la crisis. Pero hay gente que no puede proveerle a sus empleados transporte. Entonces, el Estado administrado en esta oportunidad por el PRM debe entender que esa gente no se la puede poner tan difícil. Es decir, el teleférico, el metro, la onza. Tiene que operar hasta que quede uno en la calle. No puede cerrarme a las 5 de la tarde. El bombardeo suyo sobre ese comentario concienzudo que lo está haciendo todo el televidente ahora en su casa. No, mire que lo que está pasando. Porque no hay maldad. Es que lo que tenemos que hacer es que hay que ser claros. El Estado Dominicano, yo le decía a un amigo comunicador que estábamos sentados hace unos minutos aquí. Eso que usted está viendo ahí es nada más y nada menos fruto de lo que usted acaba de decir. De que el Estado Dominicano no se ha preparado. Están tomando medidas, pero con las medidas no viene una logística para que el transporte público de este país esté preparado. Pero déjame decirte a dónde que el Estado Dominicano no quiere llegar. No han querido llegar, y por eso le decía que le iba a bombardear el comentario. ¿A dónde? El Estado Dominicano no ha querido llegar a tocar el sector productivo de este país. Y está poniendo por encima de todo... La economía. La economía. Y no debería en este momento, porque si le estamos pidiendo a los hoteles, a los restaurantes, a las discotecas, a los artistas, y a muchísimos sectores que nos sacrifiquemos, debemos de sacrificarnos en sentido general todos. Como dijo la monjita a todos. No, ¿a qué vamos en esto? ¿Por qué quiero hacer este planteamiento? El Estado Dominicano, vuelvo a repetir, tiene miedo de tocar algunos sectores económicos. Los dueños de plazas, de supermercados. Ahí es que voy. ¿Cómo usted me dice a mí que el Ministerio de Salud Pública tiene personal para supervisar las plazas? ¿Pero no van? ¿Y cómo que no? No, espérate. Yo te digo que no van porque yo entré a una plaza... ¿Y a los supermercados? Entré a un supermercado Plaza de Santiago y a otro, ya van tres, y en el frente me topo con el que tiene el termómetro para medir la temperatura, que eso en nada aporta nada para chequear el COVID-19. Estuvo allá antes de los dueños. Enamorando o hablando con una gente, y la gente pasa sin ningún problema. Y tú le pones el brazo y él hace así, mirando para otro lado. Y ni te dices si es... Es que él no sabe de eso, es un guachimán. Pero está bien. No le echen la culpa al guachimán, sea al dueño. Suponemos que no lo sabe. Pero ¿quién debería de ir a hacer un levantamiento de los supermercados, de la plaza, paradas de guagua? Son los supervisores. Deben de llegar a esos lugares y decir, mire, a usted le faltan tantos dispensadores. Tiene que... Señalizar. Señalizar esos dispensadores. La señalética debe estar clara, precisa. Esas... La gente la vea rápido. Oye, esas filas no están como debe de ser. Oye, esas filas tienen que tener un metro de distancia. Y ahí la gente no está respetando eso. ¿Quién controla eso aquí dentro? Porque si lo dejan en manos de los empresarios, a ellos no les importa eso. Es su negocio, su capital y más nada. Entonces, esa es la muestra de que el COVID-19... El capitalismo salvaje, José. Aunque se tome medida de toque de queda, va a seguir aumentando. ¿Por qué razón? Porque las medidas... No me distraiga. No me vaya a ligar. No se están haciendo. Me está ligando. No, no lo estoy ligando. La irresponsabilidad del gobierno con la irresponsabilidad empresarial. Porque el gobierno no quiere tocar ese sector. El gobierno debe dar el primer paso de manera correcta. Pero es que... No me le cierren el metro. Pero es que el gobierno, por ese lado... Es que si... Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que eso va conectado. Si usted está trabajando en un supermercado de la capital y tiene que irse en metro a su residencia, si el Estado dominicano no presiona al sector empresarial diciéndole, en vez de las 5 de la tarde... Es a las 4. Tiene que terminar a las 4. Entonces va a seguir el mismo problema en el metro. Y va a haber un problema con el asunto del distanciamiento que se tiene que seguir violando. Porque ¿dónde tú lo metes? ¿Le vamos a dar cuántas vueltas a la zona del metro para poder hacer una fila y montarse en él? A lo que se vio ayer. Lo que se vio ayer, un desorden mayúsculo. Es que tienen que establecerse logística. Mire, cada vez... Pero eso es lo que estoy pidiendo, una planificación desde el Estado, desde la administración del Estado. El gobierno lo sabe, no lo quieren aplicar. El gobierno de Luis lo sabe y la comisión de alto nivel, pero no lo quieren aplicar. ¿Por qué digo que no lo quieren aplicar? Porque sabe que cuando se traza una línea para contrarrestar el COVID-19 por los altos niveles que tenemos en el país... Que hay un rebrote, hay un desborde. Claro que hay un desrebrote, claro que hay un rebote. Usted tiene que venir detrás con la logística que va a implementar. ¿Por qué no es que usted me diga a mí? La decreto y ya. La decreto y ya. Raquel Peña muy bien se ve. Muy responsable. Muy buenas medidas. Yo la aplaudo. Y muy drástica también. Claro. No, no tan buena. Y muy drástica. El pueblo funciona así. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta? Porque ella tiene sus problemas resueltos. Díganle al sector transporte de este país hasta qué hora tiene que elaborar. Díganle al sector empresarial a qué hora debe de despachar sus empleados. Porque si no lo hacen, va a ocurrir lo que comenzó a ocurrir desde el martes en el país. Tapone por todas partes. Y mire, tengo que felicitar a la DGC. Sacó la cara. Sí, sacó la cara. Está dirigiendo. La DGC se metió en todos los semáforos. Está en la calle. Está en la calle. Es verdad. Porque como decimos una cosa. Hay que reconocer. Hay que ser responsable. La DGC controló a Santiago, no sé la capital. Pero en Santiago la DGC, usted lo ve ahora que ya en la avenida de la carrera no hay tapones. No, no hay tapones. Hay un flujo constante. Están ellos observando si hay un tapón allá. Abre, abre, abre. Hay una coordinación que sea importante. Pero reitero, José. Reitero. Te dan hasta las 5. Sí. Tú despachas a las 5. Estabilidad hasta las 7 de la noche. En dos horas, en el metro, tú llegas a tu casa. Sí, pero oye, ¿cuál es la DGC? Entonces el metro no me puede cerrar a las 5. Te dan de 5 a 7. Son dos horas. Quédate en Santiago. Son dos horas. ¿Tú sabes lo que hizo la ONSA? La ONSA anunció antes de ayer que, por ejemplo, mañana sábado, como es a las 12, el toque de que de ellos no van a laborar. Oye, esa. Falta de coordinación. Espérate. Del gobierno. Pero oye lo bonito. Falta de coordinación del gobierno. Oye lo bonito, la ONSA no va a trabajar. Mañana, porque el toque de queda es a las 12. Pero la ONSA, nada más va a estar trabajando hasta las 5 de la tarde. Los días de la semana, cuando el toque de queda entra a las 5. Entonces lléveselo el diablo al pueblo. Atención, señor presidente, Plutarco. Salga de la empresa. Atención, Raquel Peña. Esa comisión de alto nivel que está gobernando este país, porque es en base a las medidas que toma esa comisión. Que fluyen los procesos en todos los sectores productivos y de servicio de la República Dominicana. Quien está gobernando es la comisión. De alto nivel. De alto nivel. Deben entender que la población dominicana merece respeto, merece apoyo y merece ayuda, porque se ha sacrificado. Ha hecho todo lo que se le ha dicho. Que hay díscolos, sinvergüenzas, rastreros. Eso lo sabemos. Pero la sociedad sensata, trabajadora, humilde, de progreso, le ha dado la mano al gobierno, haciendo sacrificios. Entonces, no la dejen sola en la calle, no la abandonen. No la abandonen. El metro va a cerrar a las 6 de la tarde. No está mal la medida de que el metro se arregla a las 6 de la tarde. Pero ¿y la próxima hora? No, pero invitarlo. Porque tránsito, tránsito. Hay empresas, ahí en esa parte le voy dando un poquito de razón al metro. Pidieron otra hora, la OPRES pidió otra hora. Sí, pero... Quiere que sea hasta las 8. Es que el problema es... Tres horas. El problema es que si tú le dices a este pueblo, a las 6 de la tarde, hasta las 7 de la noche, nosotros vamos a estar operando en el metro, tú vas a tener gente transitando hasta las 7 y media, o las 8 de la noche, segurito te lo digo yo. Pero oye, como ellos piden una hora más, ¿tú sabes por qué es? Ajá. Porque según estudios técnicos de flujo, de flujo de pasajeros, ellos saben el tiempo que le toma movilizar la cantidad de gente que diariamente está haciendo uso del metro. Eso no es adivinando. Es que se supone que hay empresas que... Ellos saben que en dos horas no mueven la cantidad de gente que da ese uso. A las 5 de la tarde no puede haber empresas trabajando. ¿Eh? No puede haber empresas trabajando. Pero cuándo... El toque de que arranca a las 5, despárchalo a las 4 y media. A las 4 entonces. Pero tú sabes lo que es en medio de esta pandemia, luego de 10 meses, perder una hora extra. Ajá. Yo prefiero que en vez de quitársela al aparato productivo, la suban, como está pidiendo los prets. Yo prefiero que sea a las 8. Antes era a las 9, José. Bueno, yo... Antes era a las 9. Que sea a las 8. Yo te voy a decir algo. Es que el país está en un caso peligroso ahora mismo. Hay un rebrote. Hay un rebrote. Y las autoridades han aguantado eso. Eso ya es casi insoportable.